Música Que duele tanto el canto que tuve jamás Que se llena de angustia mi corazón Como si fuera lo imposible, si tu es triste ser No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los pueblos aman, después de muertos amarnos Música Que duele tanto el canto que tuve jamás Que duele tanto el canto que tuve jamás Música Que duele tanto el canto que tuve jamás Si tú eres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos Música Que duele tanto sangre, y la sangre de tu corazón Música 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 Si tú eres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos Que escribiré con sangre, única sangre del corazón 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 ¡Gracias!